Yo quiero ser pan si tienes hambre Ser calor si acaso tienes frío Yo quiero ser luz si tienes miedo De las sombras que oscurecen los caminos Yo quiero ser agua en la sequía Que azota tu triste sentimiento Será tiempo que el barco salva vidas Que socorre el naufragio de tu pecho Yo quiero si eres tíos en el amor Que regresa a descansar después del vuelo Si eres papel ser letra que en ti escribe Si eres poema estar en cada verso Quiero ser la razón de que camines Por el camino que llega a la alborada Yo quiero ser el fuego de tu pecho Yo quiero serlo todo y no soy nada Yo quiero ser sinceridad Que regresa a descansar después del vuelo Si eres papel ser letra que en ti escribe Si eres poema estar en cada verso Quiero ser la razón de que camines Por el camino que llega a la alborada Yo quiero ser el fuego de tu pecho Yo quiero serlo todo y no soy nada Yo quiero ser los ojos de tu pecho Yo quiero ser letra que en ti escribe Que teisho todo y no soy nada Yo quiero ser letra que en ti escribe